Vamos a Juan Perlotti, es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca. Juan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias por atendernos. Juan, ¿cómo se encuentra la situación obras sociales dentro de lo que es la medicación? Hay varios temas para abordar, pero primeramente, tema IOMA, básicamente, que es uno de los problemas que mayor gravitación han tenido en los últimos meses. ¿Se ha mejorado? ¿Se ha profundizado la problemática? Sí, te diría que IOMA hoy en día es prácticamente el mayor problema, conflicto para varios de los prestadores, no solo para los asfiliados, por supuesto, y nos queda fuera de la farmacia. Hoy en día tenemos en algunos planes, como el plan de accesorios, tenemos hoy deudas sin cobrar que ya han cumplido los ocho meses. Entonces, por lo tanto, son planes que en este momento están siendo muy difíciles de atender en todo el ámbito, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, eso te puede dar fe cualquier afiliado que intenta conseguir esos accesorios, suministros. La verdad que, por lo que tengo entendido, se les complica mucho conseguirlos, bueno, desde las distintas direcciones de IOMA, a nivel de las distintas localidades de la provincia, ya no saben cómo responder o qué decir. Y sí, nosotros tenemos una deuda, como te decía, que ya ha cumplido muchos meses, con un importe facturado al precio de hace ocho meses, que bueno, que desde ahí en adelante las farmacias que han ido atendiendo de a poco a sus afiliados, se ha acumulado una deuda que realmente es bastante preocupante. Pero, ¿en las farmacias de Bahía Blanca, en su gran mayoría, ya no atienden con la obra social IOMA directamente? En realidad no es, o sea, IOMA se divide en distintos planes de cobertura. En este momento está funcionando lo que es la parte de IOMA ambulatorio, que es la medicación más común, por así decirlo. Eso en este momento está funcionando y lo que complica la atención son algunos planes, como es, como te decía, uno de ellos es accesorios, para que la gente entienda, son aquellos productos que tiene IOMA o una cobertura, o tenía IOMA o una cobertura, para determinadas situaciones, como son sondas, bolsas de colostomía, vanila, tiras reactivas para diabéticos, agujas para la insulina, etcétera, etcétera. ¡Qué increíble! Juan, te pregunto sobre, siguiendo con esta temática y vinculado a IOMA, si desde la propia obra social les han dado alguna respuesta. Son 7 barra 8 meses de absolutamente ausencia. Me imagino que ustedes han activado los teléfonos, se han intentado comunicarse, ¿pero hay alguna explicación de semejante deuda? Mirá, creo que ya he perdido la cuenta de la cantidad de reuniones que se han tenido a nivel provincial, las autoridades provinciales, por supuesto en las distintas localidades también, se ha intentado canalizar por distintos medios, ha intervenido también en el Ministerio de Salud de la Provincia, se ha llegado con reuniones y notificaciones hasta el Gobernador. En concreto no hay un plan de pagar, digamos, no todos, o sea, nunca salieron a dar una respuesta concreta. No hay plata, no esto, no aquello, pero no hay una situación concreta de pago que diga, bueno, el impuesto va a ser este, la actualización va a ser aquella, la cantidad de pagos para actualizar o de cuotas o lo que sea va a ser esta. La otra, la verdad que no hay, se ha ido con distintas propuestas, con distintas alternativas para que podamos cobrar, pero no hay una respuesta oficial concreta de pago por parte del Instituto. Abrimos la mesa, chicos. Sí, quería preguntarle frente a esto, ¿cuánto puede resistirse desde las farmacias? No, a ver, las farmacias, la deuda que la tiene, ya la tiene, ya hoy prácticamente en esos planes, no sé si hay alguna farmacia que pueda llegar a hacer frente a esta cobertura a nivel provincial, ya entiendo que IOMA lo está canalizando por otro lado, está haciendo determinado tipo de compras directas o algún otro tipo de atilugio como para cumplir con determinados afiliados, entiendo que la mayoría se resuelve por recursos de amparo, está en una situación bastante crítica, pero hoy en día la atención a esos planes se ha quedado en stand-by hasta que al menos haya algún indicio o tengamos la garantía de algún tipo de cobro de todo lo que ya se hizo la prestación hasta el momento. Juan, Julieta, te saluda. Buenos días. Buenos días. Tengo una consulta respecto al modo de cobertura que tiene, bueno, en este caso estamos hablando de IOMA, ¿no?, pero quizás se repite en el resto de obras sociales. ¿Se cubre por importe de dinero o por porcentaje de medicación? El IOMA es una de las pocas, diría, muy pocas, de obras sociales que cubre en cuanto a lo que es monto fijo de dinero. Claro. Es por eso que, digamos, la cobertura, el afiliado IOMA va notando que la cobertura es totalmente cambiante a lo largo de los distintos meses o cuando vuelve a comprar el producto, tal vez un mes pagó mucho y al otro casi nada o nada y viceversa, pero es porque por los distintos cambios o variaciones de precio de los productos y la no actualización de ese monto de cobertura, tal vez viene pagando un producto bastante caro, en un momento se actualiza y deja de pagar o tiene una cobertura total. Eso pasó históricamente. Y, bueno, ahora en este momento que hubo, digamos, un pedido inflacionario bastante importante y bastante importante el cambio de precios, la cobertura de IOMA, que ha quedado bastante retrasada en lo que es el monto fijo, se hace notar porque, bueno, en cuanto a porcentaje de cobertura es muy chico. Y eso a ustedes les repercute, ¿no?, directamente, que yo imagino. Eso repercute mucho, sobre todo en el afiliado, que en muchos casos no puede, digamos, llevar toda la medicación que tiene prescrita porque la verdad que hay valores que, o porcentaje de cobertura, que calculo que es más costoso ir al médico a hacer la receta que comprarlo sin obra social. Hablamos con Juan Perlotti, el titular del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca. Juan, ¿se sabe aproximadamente el monto que se adeuda? Son muchos, muchos millones, son muchos millones de pesos. Tengo el monto de Bahía Blanca, pero, bueno, a nivel provincial es muy grande la deuda. ¿Y se puede ir a la justicia ante IOMA? Son cientos de millones. Cientos, cientos y cientos y cientos. Digo, ¿está la posibilidad de que si esto no surgen novedades positivas, digamos, de accionar judicialmente? Sí, sí, por supuesto. O sea, siempre está dentro de lo que son las cláusulas de los convenios. Se trata de agotar todas las vías para no dilatar aún más los pagos. Sí, claro, por supuesto. Pero, digamos, esto estaría ya a la vuelta a la esquina, la posibilidad de accionar judicialmente, porque ya si son 7, 8 meses y han hecho infinidades de reuniones o charlas o encuentros para tratar de llegar a un acuerdo, y lejos de eso, casi que es un ninguneo permanente, imagino que ya la demanda está a iniciarse. Sí, sí, eso ya está y ya se ha comenzado con esos tratamientos. Ah, bien. Sí, lo que pasa es que las demandas llevan mucho tiempo también, ¿no? No es algo que se defina automáticamente. ¿Cómo es el vínculo con PAMI hoy por hoy, con las nuevas autoridades? Bien, por el momento bien. Vos sabés que PAMI es nacional, si bien, digamos, lo que son las decisiones de los convenios se fijan una vez firmado el convenio, pues se mantiene, pero, bueno, siempre hemos tenido buenas relaciones con todos los integrantes a nivel local. ¿Hay deudas de PAMI? Mirá, deuda en este momento, digamos, siempre deuda hay, pero está dentro del marco del plazo establecido con lo que es PAMI. PAMI finaliza el convenio ahora, el 31 de marzo, y se firmaría un nuevo convenio entre la industria farmacéutica, que son los laboratorios productores, y el PAMI, para ahora el primero de abril. Así que hay algunos rumores, no hay muchas novedades al respecto. Veremos a partir de abril cuáles son las nuevas condiciones de trabajo y de cobertura en cuanto a lo que es la obra social.